Por culpa tuya, mi vida y mi destino es sufrir. Si tú supieras lo que lamento haberme conocido. Pensar que me querías, pensar que me adorabas y has jugado conmigo. Pensar que me querías, pensar que me adorabas y has jugado conmigo. Por culpa tuya, he caído en un vacío sin fin. Por culpa tuya, mi vida y mi destino es sufrir. Si tú supieras lo que lamento haberme conocido. Pensar que me querías, pensar que me adorabas y has jugado conmigo. Pensar que me querías, pensar que me adorabas y has jugado conmigo.